Mi candidato a presidente frustrado, Alberto Fernández. Eduardo Valdés lo saluda, Virrey. ¿Por qué frustrado? Si todavía no sé qué voy a decir. ¡Bajo, Alberto! Ya te bajó, Alberto, ya está. Ya me bajó de un sopapo el tipo. No, no, perdóneme. Ni una paso te habilito, ni una paso te habilito. Usted sabe que yo lo lancé de candidato. Yo lo lancé de candidato. Me ligué a algunas críticas del compañero William Moreno que me llamó a la noche. Todo bien menos ese nombre. Me la comí. Esperé que volviera usted de su viaje y nunca más hablamos, Virrey. Acá estoy, acá estoy. Bueno, porque usted no me llamó. No, no, usted quedó que iba para allá, hablaba con ciertas personas y volvía. Y no lo vi. Volví, volví, volví. Lo mejor es que esto se hace al aire. Esta conversación se está produciendo. Yo creo que nadie los escucha. La devaluada palabra de Macri. Excelente nota de opinión de hoy en Infobae de Alberto Fernández. Contanos, Alberto. Devaluada palabra. Sí, bueno, ya Macri. Macri piensa, como piensa todo su gobierno, que la política es un juego de discursos y de imágenes. Y la política es una cosa mucho más seria que esa. La realidad es que lo que hemos visto en las últimas semanas fue un poco la versión más patética de esa lógica, ¿no? Un Macri que en el medio de la crisis, acusado de lavar dinero en las campañas de Buenos Aires y demás, se le ocurre salir a dar una conferencia de prensa para decir nada. Porque la realidad es que no pudo contestar una sola pregunta con seriedad. Lo único que nos anticipó es que lo que se viene es peor que lo que tenemos y atribuyó todo eso a una suerte de tormenta mundial que la única nube de la tormenta estaba en Argentina. Y para eso se preparó 5 horas, dice, con un equipo especial, ¿eh? Sí, claro, claro. Por eso digo, es una cosa muy tremenda lo de Macri. Si vos te pones a revisar sus respuestas, fueron tremendas. La respuesta sobre los fondos de Buenos Aires, es decir, vamos a esperar que dice la auditoría. ¿Qué auditoría? Si sos vos el que lo hiciste. Esto es como si vos me preguntaras hoy, a mí, a Alberto, ¿qué desayunaste? Vamos a esperar que lo diga la auditoría. Pero aquí fui yo el que desayuné. ¿Qué auditoría necesito? Gardiner al cubo, ¿eh? Claro, claro. Le preguntan, dice, es verdad que lo que dijo Elisa Carrió, que usted en verdad mandó el proyecto de ley de legalización del aborto porque pensó que no saliera. Bueno, miremos para adelante. Entonces, es verdad. Entonces, es verdad. Es un sinfín de errores comunicacionales gravísimos. Gravísimos. Pero, digamos, si fuera alguien con solvencia política, si tuviera respaldo político, todo esto sería un tema secundario. El problema es que el gobierno de Macri, como lo digo desde el primer día, y aunque la gente no lo advirtió mucha gente, es un gobierno de minorías parlamentarias. Entonces, con esa sensación de que es una minoría, ver un gobierno tan endeble a la hora de defender sus políticas, la preocupación es muy grande. Muy grande. Muy grande. Me parece que para Macri tiene que haber sido un llamado a la atención esta conferencia de prensa porque fue definitivamente una vergüenza lo que hizo. Una vergüenza. La vergüenza de la conferencia de prensa, la mayoría de todas las vergüenzas que supone su gestión, ¿no? Pero la verdad es que ni siquiera está en condiciones de defenderla verbalmente la gestión de Macri. Por eso me parece que fue muy grave. En épocas del último, del gobierno de los 12 años, hubo, ¿te acordás, un encuentro de periodistas supuestamente notables que decían queremos preguntar, queremos preguntar, podríamos juntarnos nosotros a cantar, queremos que nos conteste, queremos que nos conteste, ¿no? Claro, claro. Pero es que, mirá, hay una regla... Tenemos que volver a producir cosas. Alberto ha sido un gran productor, les quiero decir. Fue lo que hoy... Fuerza Bruta, ¿se acuerda? Usted producía ese gran... ¿Cómo se llama hoy Fuerza Bruta? No, en aquel periodo de la Organización Negra. La Organización Negra. Que es el pre-Fuerza Bruta. Tenemos que volver a decir Alberto Fernández, que éramos felices. Pero vos, espera, para, 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 para. Primero me largaba el candidato a presidente y ahora me volvía. Lo tuyo cada vez, señor. No. No, si hacemos esas cosas, Alberto, ustedes, quédense tranquilos. Que esa es una de las lindas anécdotas que tengo en mi vida. Seamos el obelisco, ¿se acuerda? El obelisco. Casi nos echan a los dos. Como nos casi terminamos los dos. Val con el obelisco. Pero, pero es cierto, Alberto, este... La gente no va a entender nada de esta charla. Yo te quiero decir una cosa, Alberto, usted queda acá... Vos fuiste jefe de gabinete de ministros. Bueno, por lo tanto, a ver, empecemos a construir una esperanza. Hemos sido duros todo el programa. Llegamos al gobierno, ¿no? ¿Cómo se habla con el Fondo Monetario Internacional para decirle, esto que ustedes firmaron con Macri no lo podemos cumplir? ¿Cómo se hace? Porque nosotros no podemos construir algo si no concretamos cosas a la esperanza que tiene la gente frente a las cosas que está perdida hoy. ¿Cómo hacemos? Mirá, la primera esperanza que yo tengo, quiero serte franco, es que el acuerdo que está firmando el Fondo con Macri es tan difícil de cumplir, que espero que porque Macri no lo cumpla, el Fondo no le dé más plata, porque realmente nos están dudando mucho más allá de lo que razonablemente como país podemos endeudarnos. Con lo cual, yo espero que el aporte del Fondo se acote, en términos dinerarios, a los 3.500 a 7.000 millones de dólares, a lo sumo que le dará inicialmente. De ahí en más, yo creo que hay que ir y plantear claramente que la propuesta que está haciendo el Fondo es una propuesta de una Argentina inviable, que es una Argentina para 20 millones de argentinos, y el resto lo mira desde la periferia. Y ese me parece que es un escenario enormemente complejo, porque socialmente la situación nos da para más, ¿no? Hoy a la mañana comentaba con un amigo que días atrás estuve con Emilio Pérsico hablando, y él me decía que lo único que sostiene que no haya una crisis social en los sectores bajos, es que la gente tiene miedo que le saquen los planes, o sea que por una crisis política pierdan los planes. Pero planes que cada vez sirven para menos, cada vez representan menos dinero en el bolsillo de la gente. Entonces, me parece que cuando asumamos, porque estoy seguro que Macri no va a ganar en el 2019, lo que va a ser necesario es que nosotros seamos capaces de reconstruir una lógica política en materia económica distinta a esta. Esta es una lógica política que se choca con la realidad argentina, que desatiende que la Argentina vive del consumo interno, por ejemplo. Una argentina que quiere entrar en el mundo, el ingreso de la Argentina a la OCDE, ¿para qué le sirve a la Argentina? En los términos en los que estamos hoy, ¿para qué nos sirve un acuerdo con la Unión Europea? En los términos que Macri quiere hacerlos. Son todas cosas que nosotros tenemos que revisar porque tenemos que actuar con otra inteligencia. Nadie nos está obligando a nosotros a entrar a la OCDE o a acordar con la Unión Europea un acuerdo comercial que es definitivamente malo para nosotros, porque cuando vos acordás con la Unión Europea, tenés que tirar abajo una serie de protecciones que podés tener. Yo comentaba días atrás, una de las cosas que nosotros creo que hicimos bien en el bocadienes, porque lo mantuvo Cristina durante todo el mandato, fue tener alguna suerte de control sobre los capitales golondrinas. Sin duda. Y siempre comentaba yo que eso fue un decreto que nos instó la baña a sacar, porque empezó a haber la baña, que había dificultades con los capitales golondrinas, y entonces dijo, mira, para que no nos llevemos una sorpresa, pongamos algún tipo de control. Y pusimos un control a los capitales golondrinas que funcionaron durante todo el mandato de Neto y que tuvo el mandato de Cristina, y que Dujovne lo eliminó. Yo decía siempre que... Explicamos bien, expliquemos bien. Dujovne elimina el decreto que establecía que el que inversor extranjero golondrina no podía sacar la plata del país por dos años. Por un año. Por un año. Por un año. Y tenía que poner el 30% de su inversión en algún banco. O sea, traían 100, tenían que poner 30 en un banco, a plazo fijo, en dólares, como quisieran, y los otros los podía mover libremente en la bolsa, invirtiendo lo que quisiera, y al año se podía llevar todo. Esta norma, no se la copiamos a Fidel Castro, se la copiamos a Chile. Pero en Chile, hasta no hace mucho tiempo atrás, ¿cuándo lo derogó Chile? Cuando firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Porque se lo hicieron en Estados Unidos. Estas son las cosas que hay que entender para qué sirve ingresar al mundo al que quiere ser parte Macri. Cuando vos firmes con la Unión Europea, el acuerdo de la Unión Europea te pide firmar, vas a verte obligado a tratar como empresa nacional a cualquier empresa europea. Entonces, olvídate del compra argentina. Olvídate de promover la industria argentina y la producción de servicios argentinos. Olvídate. ¿Y para qué nos sirve a nosotros eso? Para nada, porque los franceses seguirán protegiendo su carne y su sector agrícola como lo protege hoy. Yo creo que el mayor problema que tiene Macri es la lógica política que lo gobierna. Es una lógica política que no sé si es naif o es definitivamente entreguista. Alberto, acá te saluda Juan Manuel Valdés en el piso. Yo soy tu candidato, ¿no Juan? Yo no te vi de productora, así que solo te conozco de político. Alberto, ¿no te fue mal después de que produciste eso? Porque después empezaste en ascenso político, así que... Bueno, empezaré de vuelta. No te fue mal, no te fue mal. Bueno, Alberto, ¿qué camino encontrás para la unidad? Porque hoy pareciera que nos quieren fragmentar y segmentar en dos grandes bloques. Por un lado estaría el peronismo más opositor, el peronismo donde no se le pone límites. Yo escucho tu discurso, también escucho a Agustín Rossi, el discurso de Felipe Solá, el de Alberto Rodríguez Sáenz, plantean una unidad de toda la oposición. Y después, por otro lado, escucho las declaraciones de Pichetto, de otros dirigentes que plantean, no, que el peronismo de los gobernadores o el peronismo racional tiene que encontrar una candidatura separada. ¿Vos creés que hay posibilidad de alcanzar un acuerdo con todos los sectores de la oposición? Pero yo creo que sí. Yo creo que sí. El tema es cuánto va a demorar eso. Yo creo que sí, porque cuando vos mirás las encuestas, te das cuenta de que estamos discutiendo una soncera. Que en verdad, nosotros tenemos que estar juntos, porque hay un sector marginal. No deberíamos llamarlo más el peronismo racional, deberíamos empezar a llamarlo el peronismo marginal. Porque es un sector que no es muy grande en el número de votos, que en verdad hoy pretende disputarle votos a Macri y no al peronismo. Y que en verdad lo único que están es enojados con Cristina. Y yo puedo entender a muchos de ellos que estén enojados con Cristina. Puedo entender el enojo de ellos. Lo que no puedo entender es su solución política. Porque la solución política es hacerle el favor a Macri. Entonces, cuando a mí me preguntan cuánto va a demorar la unidad, yo siempre contesto lo mismo. La unidad va a tardar tanto tiempo como el último de ellos se resigne a que solo no va a ningún lado. Entonces, yo creo que cada vez ese tiempo es más cercano. Recién hablaba con Carlos Ominami, que estaba viajando y me llamó desde Chile. El papá de Marco Enrique. El papá de Marco Enrique. Y le decía que me llamó porque está trabajando activamente con Lula, con el tema de la libertad de Lula. Y me pidió algunas opiniones sobre el tema argentino. Y hablando de la Argentina le decía eso. Mirá, cuando se resigne el último de estos que piensa que pueden hacerle frente a Cristina Solos, ahí se terminará la discusión. Y Cristina Solos tiene que hacer el aporte de que, siendo la candidata más votada, sin ninguna duda, tiene que mostrar mucha amplitud y mucha generosidad con todos. Y tiene que convocar a todos. Nombraste a Cristina y mirá, empezó a salir esa musitita, mirá. Empezó. Iván Noble se dispara cada vez que la nombran. No la escuchaba, sí. ¿Eh? ¿No la escuchabas? Ahora la escucho, ahora la escucho. Ahora la escucho. Pero la nombraste y saltó. Pero bueno, yo quiero decir una cosa. Tiene un chip el musicalizador del programa. No, 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 no. Salta sola, es automático. Santa María no lo puede controlar. Veinte veces mandó a arreglar ese aparato y salta sola. Escuchame, Alberto, no, hablando en serio. Yo te agradezco, y lo que te he dicho en privado lo digo en público. Hace muy bien escuchar a Alberto Fernández en estos tiempos donde... Por encima de los egos y las candidaturas, Alberto está demostrando jugar en toda la cancha. No tiene problema de ser defensor cuando hay que defender. No tiene problema de jugar en la mitad de la cancha cuando hay que jugar en la mitad y atacar. La nota de hoy, de Alberto, es jugando de delantero. Pero me gusta mucho también cuando él juega de defensa, cuando atacan a Cristina, que él ha tenido públicamente desavenencias, y sin que nadie le pida nada, el tipo sacó. Y son la gente que yo valoro, los que en este tiempo sacaron el bastón de la mochila, el bastón de mariscal de la mochila, y se pusieron con ese bastón a resolver lo que hay que resolver. Y lo digo públicamente por encima de todas las chanzas que nos hicimos antes, valoro a Alberto Fernández mucho. Y lo digo en esta radio, que es una radio kirchnerista combativa. Digamos, delisis algunos días. Pero bueno, eso te lo voy a decir en público porque lo digo en privado, Alberto. Muchas gracias. Digamos también para que la gente entienda que nos conocemos desde que tenemos 20 años de los sueños de facultad y... Y bueno, somos amigos y no... Bueno, no, pero hemos pasado por todos nuestros estados de ánimo entre nosotros. Efectivamente, bueno, así les pasa a los amigos. Y lo bueno es que siempre hemos estado cuando estamos en baja, no cuando estamos en alta. En alta nos peleamos, cuando estamos... En alta nos peleamos y cuando estamos en baja nos encontramos. Y me gusta más encontrarme con los amigos cuando estamos en baja que cuando estamos en alta, te soy sincero. Ahí están los amigos, ahí están los amigos. Un abrazo grande, un abrazo grande, Alberto, a disposición. No, 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 William también está de candidato, déjelo a William. La capital tiene los mejores cuadros políticos, no jodamos, Alberto. Lo digo con orgullo, basta que los cuadros políticos de la capital, digamos, encontrémonos y resolvamos. Lo que tenemos que hacer es empezar a ocuparnos de la capital también. Hablamos mucho de lo nacional y desatendemos lo que está pasando en la ciudad. Exactamente, exactamente. Enamoremos a nuestro pueblo de la ciudad de Buenos Aires y ganémosle a Rodríguez Larreta que podemos. Sí, señor. Abrazo grande, Alberto. Abrazo, gracias por el llamado. Chau, chau, gracias, chau. Un poco no más.